¡Suscríbete al canal! Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, que estoy preocupado Voy abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y no sé tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas, que activas la herencia, te voy a dejar Cabo los nombres para que no exista ninguna razón de una confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias, a la cruel amparo nada por infiel Es el testamento que la formulé, ibas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que la formulé, ibas a dejarlas a todas sonriendo Es mi testamento que la formulé, ibas a dejarlas a todas gozando Es mi testamento que la formulé, ibas a dejarlas a todas contentas Quiero que entiendas y a la vez comprendas, que activas la herencia, te voy a dejar Cabo los nombres para que no exista ninguna razón de una confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias, a la cruel amparo nada por infiel Es el testamento que la formulé, ibas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que la formulé, ibas a dejarlas a todas sonriendo Es mi testamento que la formulé, ibas a dejarlas a todas gozando Es mi testamento que la formulé, ibas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento, auted a ideas que pose a toda existencia Es mi testamento que laности y a todas las cosas Es mi testamento que la formulé, ibas a dejarlas a dejar Es mi testamento que la euros en oscung Es mi testamento que la formulé, ibas a dejarlas aavar a todas las cosas Es mi ocio, écribete a base engineers a todos ό tideau